Música Culiatán, Sinaloa, con una reunión entre amigas, Dania Carlón Corral y Marta Elena Bernal Ruiz festejaron sus 23 y 24 años, respectivamente. Las chicas se dejaron ver muy contentas desde su llegada al lugar de la reunión en donde recibieron muchos besos y abrazos de sus invitados especiales. A petición de las cumpleañeras la celebración tuvo lugar en un conocido restaurante de la capital sinaloense. Dania y Marta Elena se dejaron ver alegres en todo momento en compañía de sus seres queridos. Felicidades, Dania Carlón Corral y Marta Elena Bernal Ruiz. Música Vladimir Báez, Kareli Esquivel, Dania Carlón Corral, Marta Elena Bernal Ruiz, Natalión Tiberos y Humberto Castillo, Anai Suárez, Dania Carlón Corral, Marta Elena Bernal Ruiz y Yuveli López. Música Marta Elena Bernal Ruiz, Dania Carlón Corral, Reina Díaz y Carla López. Carmen Gasiola, Marta Elena Bernal Ruiz, Dania Carlón Corral, Eduardo Báez, Zulma Tostado y Susana Vázquez, en esta nota. Música